Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro día a Los Horóscopos. Soy Amira y bueno, pues hoy está la luna creciente. Debemos aprovechar para realizar negocios, para hacer las cosas que tenemos pendientes también, porque creciente quiere decir que crece, así que es un buen día para realizar lo que nos proponemos. Y bueno, ¿qué le espera Aries? Fíjate que Aries, si has estado rompiendo con cosas, a lo mejor te has peleado con la pareja, en fin, está bien, pero creo que también debes de permanecer con una cierta estabilidad, entonces en este día busca estabilidad, ese es el mensaje para ti. Y bueno, fíjense Tauro, Tauro en sí tiene una tendencia al control y a veces excesivo, porque quiere que los suyos, las personas que están alrededor de él, sus parientes y todo, hagan lo que él quiere. Y bueno, tú ahora reflexiona Tauro, está bien llevar un control pero no excesivo, porque vas a tener más obstáculos de los que debieras. Y para Géminis, fíjate, el darte cuenta. ¿Qué es darse cuenta? Darse cuenta es hacer consciente lo que no nos habíamos fijado, lo que no teníamos muy claro, yo ahora lo que te recomiendo es claridad y que te des cuenta de hacia dónde quieres ir, qué quieres, y sobre todo, bueno, para realizar tus objetivos. Y para Cáncer, aquí te sale a ti el valor, el coraje, porque quiere decir que hoy lo debes de aplicar. Resulta que esta flor sale a través de una piedra, ¿por qué? Porque su tenacidad y su empuje es tan fuerte, que vence los obstáculos que se puedan presentar. Entonces, para ti el mensaje de hoy es el valor en esta luna creciente. Y para Leo, la participación, pues tú sí estás de manteles largos, estás muy sociable, más que otras veces, que de por sí lo eres. Ahora te recomiendo que participes, que participes con tu familia, que participes en tu trabajo. En fin de cuentas, tú eres un líder, entonces, pues hay que aprovechar estas cualidades. Y para Virgo, bueno, fíjate que algunos Virgos, no quiero decir que todos, pero a veces pueden reprimirse o reprimir a otros. Entonces, evita hoy, en esta luna creciente, que tú te sientas como muy asfixiado, o que tú ejerzas eso con tu familia o en tu trabajo. Es mejor llevarse las cosas con flexibilidad, evita la represión. Y bueno, para Libra, es un día bueno, Mercurio entro a tu signo, es la luna creciente, en fin. Quiere decir que lo simple y lo ordinario, eso es lo que va a venir bien a tu vida. Si puedes, aunque sea martes, pues te das un paseo al campo, o haces algo que te relaje al spa, en fin. Hacer algo por sentirte más tranquilo y mejor. ¿Y qué le espera a Scorpio? Puede ser que hayas tenido ciertos sentimientos de soledad, porque Saturno está transitando este signo, y de alguna manera hace como que la persona se sienta más grande de lo que es, cosa que debes evitar, o que se sienta aislada. Bueno, la soledad es buena porque es el sol de la edad, pero no exagerada. Busca otros, y tú te puedes llevar bien con los demás también. Y bueno, para, fíjense, en este caso Sagitario, le toca un mensaje muy bonito que es la integración. Intégrate a los demás, intégrate al equipo de trabajo, intégrate con la familia, busca la integración, porque en la integración está la unión. Si todos nos unimos, si sentimos esta adaptación, pues la verdad vas a ser más feliz, así que por eso te lo recomiendo. Aquí fíjate, al Capricornio, el extraño, no hay extraños en la vida, todos somos familiares porque todos somos seres humanos. Sin embargo, no tengas esa división de desconfianza extrema, que sientas a los demás como extraños. Claro, claro, hay que cuidarse porque es una época que tenemos que buscar la seguridad, pero no exagerar en la desconfianza. El mensaje para ti es este, en esta luna creciente. Y para Acuario hay cosas de avance, hay que seguir avanzando, hay que seguir venciendo las limitaciones que puedes sentir, porque además tú no las soportas, con tantitas limitaciones tallas. Entonces lo que te quiero decir es que avances sin chocar con los demás. Y para Pisces, bueno, te puedes sentir condicionado en el trabajo, te puedes sentir condicionado por la familia, te puedes sentir condicionado también por la economía, en fin. Sin embargo, sal de este condicionamiento y expone tus ideas, y expone lo que quieres y ponle impulso a tus deseos para realizarlos. Pues eso fue todo este martes, sean muy felices. Amira, de corazón a corazón, hasta la próxima. Mañana su horóscopo. Sean felices. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.